Una de las obras que la Intendencia de Salto ha definido como prioridad y que venimos trabajando a lo largo de todo este año 2018 es Avenida Apolón. En este caso es una obra que desde el punto de vista productivo también es clave, pues está próxima a lo que será la central de Hortícola, es un lugar por donde transita buena parte de la producción. Una vez que Apolón esté concluida va a permitir también cruzar la ciudad de este a oeste, poder ingresar por la ruta nacional número 3 y poder terminar en la costanera. En ese sentido, actualmente se está trabajando, la Intendencia está trabajando en lo que es el ensanchamiento de la avenida. Se ha comenzado también a imprimar el tramo que va de Avenida Apolón desde la ruta nacional número 3 hasta la primera alcantarilla, un tramo de casi mil metros. Una vez que se termine con la imprimación en ese tramo, se hará lo mismo en este caso desde Avenida Apolón y Rodó hasta Avenida Apolón y San Martín. Esto va a permitir que la empresa Vicio, una vez se termine con la imprimación, pueda comenzar a colocar la carpeta asfáltica en esa avenida tan importante para todos los salteños. Es una obra financiada a través del Fondo de Desarrollo del Interior, hay también aportes de la Intendencia de Salto, es una de las obras más importantes que estamos llevando adelante, bueno, va a cambiar la fisonomía de la ciudad y los beneficios, como he mencionado, son múltiples.